hola amigos bienvenido a otro de mis vídeos en este caso os voy a contar que me ha parecido la prueba de la bmw f800gs adventure es un poco raro este vídeo porque no tengo la moto aquí como si tuve con la lc porque la he usado durante una semana en los alpes y la tuve que devolver antes de tener tiempo a grabar el vídeo así que es un es un vídeo grabado post prueba de todas formas ya iré poniendo imágenes o vídeos de la prueba de la moto para que veáis cómo se mueve la moto en campo y en carretera vale voy a hacer mi lo que me ha parecido la moto empezando por el motor si vienes de una 1200 el 800 te sabe a poco vale si a no ser que la 1200 te pareciera demasiado en mi caso como sabéis yo tengo una 1200 estoy muy acostumbrado a usar su par y su potencia el 800 los primeros 34 días me pareció que le faltaba chicha cuando me acostumbré a ir una o dos marchas más abajo de lo que estaba acostumbrado y a subirla de vueltas hasta el corte inyección empecé a notar que ostras que realmente el motor va bien sube bien de vueltas empuja bien sólo que no son 1200 es un 800 y hay que juzgarlo como tal entonces pegas que le ponga ese motor el único pega que le pongo es que vibra un poco demasiado a partir de seis mil siete mil vueltas o sea cuando está subiendo mucho de vueltas se nota que el motor vibra aparte de eso la verdad es que genial sube muy lineal muy progresivamente no pega ningún tirón en ningún momento es casi como un motor eléctrico y si lo llevas a corte inyección la verdad es que se puede ir muy rápido el motor la otra ventaja que tiene es que consume muy poco la verdad es que metiéndole caña metiéndole chicha haciendo montaña autopista con velocidades digamos que altas el consumo medio en 2000 kilómetros creo que fue de 5 con 3 o 5 con 4 que en una 1200 ese consumo te vas a los 6 rápidos 6 con 2 ya digo de conducción agresiva achuchando el motor vale otro punto que analizar de la moto es el chasis la verdad es que el chasis comparado con la 1200 se nota mucho más ágil es una moto que es más ligera y estamos hablando del adventure que pesa más que la normal porque ahí viene con defensas viene con la parrilla con el rack para las maletas etcétera que hace que pese más y aparte lleva 24 litros de gasolina en el culo que es para mí el punto negativo de esta moto que lleva un poco demasiado de peso atrás tuve que apretar la precarga a tope para que la moto fuera un poco más equilibrada porque al principio la verdad es que sentías que la dirección como que flotaba un poco como que hacía movimientos raros en la parte de la entrada de la moto vale aparte de esto la verdad es que creo que es una buena base el chasis es bueno y sirve puedes aprovechar bien lo que es el motor de la moto vale y aquí llegamos al tercer punto que para mí es el punto negativo de la moto que son las suspensiones lleva una horquilla telescópica delante llevan un amortiguo mono amortiguador trasero sin vialetas en la parte trasera la verdad es que no tengo quejas además la unidad que tenía y que estaba yo probando no sé si todas las aventuras llevan pero la mía ya va esa trasero en la que podías modificar entre sport confort y normal la verdad es que esa se nota cuando cambias de confort sport notas como la moto se hunde menos atrás como trabaja más rígida cuando la pones en sport la horquilla en cambio aunque trabaja bien para ir a un ritmo de paseo a un ritmo tranquilo que yo creo que es el uso que le va a dar pues yo que sé el 70 por ciento el 80 por ciento de la gente es un amortiguador que cumple la verdad es que normalmente la gente no le exige mucho a las suspensiones y menos en una moto de este tipo que es un otro tipo aventura tipo para viajar para ir por eso que se dice no tranquilo mirando el paisaje para ese uso cumplen para un uso más exigente en campo la verdad es que no cumplen habría que cambiar la horquilla porque no acaba de trabajar bien repito para un uso agresivo en campo o sea es una horquilla todo el mundo critica la horquilla del f800 la verdad es que es criticable sería mejorable ciertamente pero esto no quiere decir que sea una mierda y que no sirva para nadie sirve pues para el 70 80 por ciento de la gente que hace un uso tranquilo de la moto para no es agresivo hay que mejorarla y ya que cambia esa horquilla la suspensión trasera aunque lleve esa y aunque no notes que vaya tan mal como la delantera también es verdad que acabas haciendo topes si vas en conducción sobre todo en campo un poco agresiva más cosas a comentar la pantalla la verdad es que me ha gustado muchísimo la pantalla de adventure es mucho más alta que la normal protege muy bien del aire y sobre todo lo que más me ha gustado es que queda muy alejada del piloto así como en la gs adventure la pantalla es alta pero te queda muy cerca a la cabeza y haciendo off-road te puedes hacer daño golpeándote contra ella la de la 800 queda mucho más lejos queda más vertical no vibra nada va muy bien sujeta y la verdad es que me ha encantado la pantalla luego comentar otro punto negativo que no me ha gustado mucho que es el caballete central cuesta mucho poner el pie para coger el caballete central queda como escondido detrás de los apoyapies del pasajero y cuesta mucho de llegar a él y una cosa que me ha parecido muy rara que es que yo mi unidad era así o todas son así la verdad es que no lo entendí y es el tema del de la autonomía vale en el ordenador de abordo que llevaba la mía te marca el consumo instantáneo el consumo el consumo medio pero no te marca la autonomía es decir tú sabes cuánto consume de media pero no sabes si te queda para 200 kilómetros para 150 o para cuánto lo cual me parece raro y me parece más raro todavía teniendo en cuenta que en lo que es el marcador de la gasolina sólo llega hasta la mitad del depósito es decir la que que yo he flipado cuando lo vi no sé no sé quién ha pensado eso pero la verdad es que habría que darle un premio las líneas que te marca lo que te queda depósito llega de cero a la mitad a partir de ahí te marca una flecha como diciendo que tienes más de la mitad pero no cuánto o sea que hasta que no has gastado la mitad del depósito no ves cómo te van bajando las rayitas lo cual es rarísimo aparte rarísimo la verdad es que es incómodo porque nunca sabes si te queda mucha autonomía o poca vale bueno aparte de estas dos cosas aparte de las suspensiones la verdad es que la moto me ha gustado no es una moto para mí no voy a engañar a mí mi moto es la 1200 y me sigue en mi siguiente moto será la 1200 de agua porque me encantó y ahí hice la prueba otro día pero sí pienso que la 1200 perdona que sí que pienso que la 800 adventure es una buena moto para la gente que le vaya grande la 1200 por peso o por potencia le vaya grande la 1200 por precio porque la diferencia de precio es abismal y sobre todo para gente que no quiere hacer un uso muy agresivo de la moto hay mucha gente que coge la moto sale el fin de semana haces una pista sin complicaciones para no que no se te caiga la moto luego vas por carretera sin ir a cuchillo para este tipo de gente la 800 adventure es una moto que me ha gustado que creo que está muy bien gasta muy poco es barata tiene unos componentes que cumplen y si algún día quieres meterle un poco de chicha puedes para un uso más agresivo habría que cambiar suspensiones esto lo tengo clarísimo entonces yo igual me plantearía comprar una 800 normal no la adventure para prepararla para correr porque creo que el chasis y el motor son bastante válidos el peso es muy contenido y es una moto muy manejable y con unas buenas suspensiones creo que se podría se podría hacer una moto cañera para correr pero de momento y yo me quedo con la 1200 eso sí la 800 buena moto no es no destaca en nada pero creo que por el precio que tiene da bueno cumple bastante con sus con sus expectativas así que nada después de este ladrillo espero haber aclarado todo el mundo que me estaba preguntando que me parecía la moto esto es lo que me parece así que nada nos vemos en otro vídeo hasta luego